tenemos que hacer un vídeo a los hombres porque tienen mucha mercancía aquí en esta tienda para hombre como pueden ver los cintos están llenos hasta arriba este es un 10 de 34 36 y es a doble vista y saben que lo único es que no tiene el precio pero a ver podemos a lo mejor encontrar otro que sea casi igual de religios polo en tamaño mediano estos son dos cintos de 7 dólares y ven estos de marco que están llegando para un muchachito en solamente 10 dólares este es chico y mediano estos de jeky's muy buena la marca también esta es de 10 dólares y es reversible como pueden ver así negro de un lado y del otro lado es así los levi's también muy baratos 15 dólares y también es reversible así de un lado y así del otro vamos a ver si encontramos el precio de uno de los pies aquí hay otro vean aquí está 13 dólares así que en eso nos saldría el otro cinturón mountain stone pero estos es piel genuina 100% con 10 dólares solamente y lo único malo es que no es de doble vista aquí está este de reversible marca nike en 13 dólares así y blanco del otro lado donde lo acomodo ya se estaba cayendo ahí enfrente estos de la marca colombia 13 dólares por ellos pero no es reversible yo siento que si van a comprar un cinto que sea reversible verdad que valga la pena hay disculpen es que la muchachita va con el carrito así que si se oye mucho ruido andan trabajando ahorita a saque y saque mercancía vean con razón no tenemos chanclas en las otras tiendas porque se las trajeron para acá todas 10 dólares por estas pumas en tamaño 10 estas son de 10 dólares también se mira como que hay mucha rebaja estos son 11 dólares pero para cuáles chanclas son son para estas que son de la marca champion en tamaño 11 todo parece que todas las chanclas rebajadas 750 por estas solamente en tamaño 11 les digo que aquí no tiene sentido esto si yo tuviera mi propia tienda que creo que esto no rebajar ahorita porque estamos a pleno verano pero ven ya lo tienen aquí rebajado por 750 solamente eso es una mega oferta champion también 11 dólares creo que es una de esas rebajas donde tienen tanto que ocupan deshacerse de él por eso hay veces que si rebajan las cosas vivas en 10 dólares en estas que bonitas adidas de 20 dólares y acaba unas tomis a veces están rebajadas no estas tomis a uno son en tamaño 11 de 18 dólares miren aquí tienen todas las de niñitos también hay que bellas 13 por estas bueno seguimos con lo de hombre no hay que desviarnos zapatos ven esos sí que es en negro por 45 dólares son en tamaño 9 estos son de 33 dólares en el medio son periales aunque hermosos new balance en 50 también 69 estos también bonitos zapatos 45 dólares por estos y creo que estos van a ser unos adidas a poco no están bellos me encantan y ven estos para irnos a la playa de la marca sperry todo plástico por 25 dólares unos tomis creo que son como los tomis que ya les había enseñado estos son en tamaño 10 y son de 50 y aquí tienen unas salidas de botita 69 pero mis amigas el precio no hay espacio para ponerlos aquí abajo 50 dólares por estos y estos filas también de botita en 33 aquí hay otros habidos estos tienen siendo de 40 dólares muy bonitos muy bonitos así en gris con azul espumas en gris de 40 dólares no mis amigas si tienen zapatos hermosos aquí aquí hay unos descontados de marca riba que 9 y medio por 30 dolaritos y vean estos 33 dólares por estos y la marca es esta mis amigas son bellos pantalones para dormir están estas bellezas aquí de la marca calvin por solamente 17 dólares tienen parece que en todos los tamaños como pueden ver y aquí están las camisetas que también son para como pijamas en tamaño pequeño por 10 dólares las pijamas de ellos son completamente diferentes que las pijamas de nosotros donde ellos vienen sueltos muy pocas veces vienen en par esta es una camisa al guías pero esta creo que está nada más en el lugar equivocado tiene un tinte rosadito de 15 dólares mediana ya nada más ya ni mediano me sale más michael kors una champion en 10 dólares y aquí tenemos ya lo de manga larga y veo mucha hermosa 15 dólares por esta chaps es así con sus botoncitos hasta abajo stafford que es de 13 dólares por esta y vean aquí veo una michael kors que tiene el michael kors por todas partes más bien nada más dice kors 20 dólares por esta y las tienen en todos los tamaños también esta es de la marca náutica mis amigas náutica me encanta porque su tela es suavecita muy fresca 18 dólares por esta en mediano esta está bella 13 dólares solamente y es craft flow aquí está esta de la marca dockers 17 dólares y tienen muy poquita extra grande vean chaps de 15 dólares solamente y luego esta en negro de perry alice que esta es de 20 dolaritos enseguida está esto de manga corta por 12 dólares todo esto es pequeño ok vean parece que el otro día ya miramos algunas de estas que tropical esta con naranjitas en todas partes 13 dólares aquí veo una michael kors en tamaño pequeño vamos a ver el precio solamente 20 dolaritos esta es de 13 solamente y la marca es fried denim ven aquí parece que hay una que tiene Tommy escrito en todas partes es en tamaño pequeño 25 dólares es lo que están pidiendo por esta ok camisetas en mediano está esta Tommy en un bello amarillo por 15 dólares solamente aeropostal en 6 dólares pero esta como que está súper ligerita esta CK como pueden ver mucho amarillo de 15 dólares esto es solamente 10 dolaritos cuelito en B 13 por esta una Calvin en rosadito de 20 dólares estas list ya las miramos el otro día marca Legend por 13 vean esta que hermosa de la marca Guess en tamaño pequeño por 15 dólares Nautica 13 dólares por esta Ben Sherman 15 por esta una marca Guess por solamente 15 dolaritos Tommy Hope Figure súper baratas mis amigas 15 dólares cuello redondo y aquí está esta Guess como en un anaranjadito de 15 dólares CK en 15 dólares también pero este tiene su cuello en B de pizzas mis amigas en 6 dólares marca ADD va de esponja en 6 dólares también perfumes para hombres vean aquí este este de Obsesión es pequeñito por 8 dólares solamente tienen mucho Nautica en 20 dólares Nautica Blue en 18 dólares aquí parece que hay un Tommy de hombre este es de 30 dólares y es grande parece que son de 200 mililitros si lo de hombre también tiene lo suyo les digo nada más que casi nunca lo miramos 25 dólares por este Chrome Legend y aquí hay un CK for men de 25 dólares Abercrombie 18 y bastante Curves en 20 dólares carteritas de hombre vean mirando de Spiderman en 11 dólares esta trae su cadenita para colgarse marca Lee que veo bastante de ella 10 dólares True Religion 15 dólares y aquí tienen otra de True Religion que esta marca se está vendiendo muy popular Harley en 11 Estela todo esto marca Colombia en solamente 13 dólares esta me llamó la atención tiene sus pistolitas allí pero saben que que no trae precio oh está aquí en la parte de abajo vendiendo acá en las tazas 7 dólares por esta es piel vegana una Calvin 17 dólares y es así una cliente que me pidió carteritas así así que aquí tienen pero como les digo no es algo que entra a una tienda uno y encuentra puños de ellos sino que los tiene que comprar en tiendas diferentes en calcetines mis amigas están también hasta el tope aquí vean estos náuticas de 10 dólares adidas 10 dólares 6 pares seake de 10 dólares y también son 6 pares vean estos igual adidas y también el mismo precio 6 dólares por estos aeropostal adidas largos de 10 dólares pumas en diferentes colores por solamente 9 dólares vean tienen muchos seake aquí en todo negro por 10 dólares y son 6 pares igual huma más cortito o no este es más larguito verdad es la parte de aquí de abajo me imagino que va a ser el mismo precio 9 dólares under armor calcetín largo por 10 dólares mis niños empezaron a usar los largos y dicen que están muy cómodos protector de calvin por 10 y son 6 pares en total mis amigas no es posible vean nada más la mesita esta que está hasta el tope que por favor nos manden mercancía a las otras tiendas se le están quedando todo aquí 17 dólares por estos seake no son amigas disculpen amigas 100% algodón son calvins 25 dólares y son 5 5 boxers en tamaño pequeño vean aquí otros de la marca amigas 15 dólares por estos en tamaño grande y ya ven por qué andamos sin calzones en otras partes porque no no los mandan para allá 20 dólares por estos en tamaño grande mis amigas no es posible no hay espacio para ellos aquí aquí tienen otros vean también 25 dólares hasta miedo tengo moverles esa mesita porque sé que se va a derrumbar todo vean en pantalón es la última sección que les enseño y nos vamos ok estos son Levi's que veo mucho de esta marca en 34 y son de 28 dólares 34 32 aquí hay otros de 25 dólares también igual marca Levi's y estos son de 34 32 igual vean 28 por estos y así son de la parte de abajo 34 32 parece que todos de la misma talla exacta estos de 34 30 marca rebel esta tela estira son de 17 dólares les digo que de estos le encantan a mi niño el más grande pero él ha comprado así negros de tela que estira de la marca Calvin y dice que son de los mejores le encantan cada vez que le encuentro pantalones de esos se los compra él la misma cosa estos fried denim de 16 99 hay mucho pantalón mis amigas muchísimos nada más que es algo que casi nunca me piden por eso es que casi nunca se los enseño pero si ustedes me dicen la medida exacta yo se los puedo buscar aquí hay unos marcas yes por 35 dólares y esto es el tamaño 34 30 ya estos vienen siendo Levi's en 38 30 y son así estos son de 28 dólares como pueden ver casi la mayoría de Levi's son de ese precio mucha repetición aquí hay otros estos son marca Lee por 20 dolaritos estos tienen sus bolsitas aquí al lado otros Levi's 17 dólares por estos y estos son relax así que les van a quedar suertecitos marca Lee 20 dólares bueno mis amigas aquí les dejo este video gracias por haberme acompañado espero les haya encantado a los hombres los miro hasta la próxima besitos a todas adiós y Gracias por ver el video.